Hola, buenos días, mis chicas bellas, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Todas gracias por estar aquí conmigo en otro vlog. Pues hoy es día martes ya y son las 11 y 14 de la mañana. Estamos levantados de temprano. Yo ahora salí de bañarme. Ya vieron que ahorita hicimos café, desayunamos y todo. Entonces, nada, ahora me metí a bañar, prendí una velita de olor, ya la ve allá afuera, la marquesina, con cloro y mistolín, limpí la galería. Ahora, organizé aquí la sala, chicas. Entonces, pues sí, miren, ya tengo todo ordenado. El comedor, la sala, ven. Ya está ordenado todo. Ahora lo que voy a hacer es a fregar lo que amaneció sucio ahí en la cocina. Y Wilma anda buscando a su hermana porque, como la caja de ella anoche la dejaron aquí, él la fue a buscar porque la van a destapar aquí para echar la cosa en bolsas y poderla montar en la guagua y llevarla ya a la casa de ella porque esa caja pesa mucho. Entonces, Wilma no puede montarla en la guagua y llevarla. Entonces, eso es lo que van a hacer. Pero la caja de ella está aquí. Y nada, me voy a poner a fregar. Y ahorita voy para donde mi mamá, llevarle algunas cosas también. Y quiero ir, chicas, al supermercado nuevo que abrieron aquí en mi ciudad de Santiago, el Hiperolé. Ay, Dios mío, estoy muy contenta, chicas. Ese supermercado está en Santo Domingo. Entonces, aquí en Santiago hicieron una sucursal de ellos. Entonces, he estado mirando por Instagram influencers que yo sigo, que están promocionando el supermercado. Y hay muchas cosas, guau, muy lindas. Por lo que veo, es enorme, es grande el supermercado y hay de todo. Entonces, quiero ir para allá porque también ellos tienen un área de tienda. Ahora, quiero ir allá, chicas, porque tienen un área de tienda, de supermercado, electrodomésticos. Es completo de todo. ¿Puedo conseguir? No. Entonces, chicas, yo me quiero ir a comprar un pantalón. Entonces, voy para allá. Así que, ya ustedes saben, yo me las llevo a ustedes y les muestro un poco por allá del nuevo supermercado. Olé, que hay aquí en mi ciudad. Entonces, esos son mis planes. Vamos a ver si puedo ir hoy. Quiero ver si voy hoy. No importa la hora porque cierran de noche. Así que, estoy contenta, chicas, porque quiero ir para allá. Pues nada, me voy a poner a fregar ahora, chicas, para ponerme a cocinar. Miren, por ahí está la caja del hermano de Wilma. Ahí la tenemos. Y miren, chicas, ya por fin limpié el espejo. Ayer me puse a limpiar el cuadro, el espejo, la mesita, todo. Me puse a quitarle el polvo porque ya vieron que yo le estaba enseñando. Dije, miren lo que me puse. Y el espejo todo empañado. Entonces, miren, ya le pasé el limpiacristales y está ya bien limpiecito. Así que ahí está mi espejo limpio, chicas, lindas. También al cuadro le pasé, le quité todo el polvo. Y aquí a la mesita también la limpie bien. Y aquí a la mesita también la limpieza. Y aquí a la mesita también la limpieza. Chicas, aquí estamos chelcillo cocinando. Unos macarrones, miren, con maíz. Vamos a poner queso ahora, tiene jamón. Y leche. Ahí están los macarrones. Ya están blanditos. Y ahí estamos cocinando. Buenos días, chicas. Feliz juez. Miren, aquí están saliendo hojitas nuevas. Aquí también de mi plantita. Aunque ella está, miren cómo está. Le voy a poner algo ahorita. Porque yo no sé. Yo voy a tener que cambiarla de tarro. Porque ya ella está muy grande para ese tarro tan pequeñito. Y bueno, aquí ando limpiando. Y miren, chicas. Voy a usar la fregona. Una de ustedes me dijo que sí, que es muy buena, que seque el piso. Así que la voy a poner en agua para que se vaya suavizando un poco. Y la voy a probar. Voy a poner ahora a limpiar. El día está, chicas. Súper lluvioso y frío. Todos estos días. No ha dejado de llover ni un día. Miren, le voy a poner aquí limpiador de este de pino. Que miren cómo va allá. Porque yo lo uso el día. Bueno, a cada rato, chicas. Tengo que estar limpiando. Miren, para allá, para la marquesina. Dachita, vete para allá. Y le voy a poner cloro. No le voy a poner tanto cloro. Trae mucho nada. Porque ahorita va a cambiar esa agua. Y le voy a poner más agua. Esto es para probar. Así que. Vamos a trapear la cocina primero. A ver qué tal. A ver cómo seque el piso. Y si me gusta. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Lo tengo que hacer con las dos manos. Porque así no puedo. Pero nada, yo le dejo saber si me gustó o no. Trapear con esto. Si me funciona. Vamos a ver si me seque el piso bien. Bueno. ¿Me va a matar ya? Bueno, la verdad es que sí seca Pero prefiero el sope normal Sí, claro que sí Porque este, al ser cortito Siento como que hay que batallar más con el piso Pero la verdad sí, sí seca Y sí es cómodo Y sí lo podría usar, me gustó Pero lo voy a usar más como para tenerlo en la cocina Por si cae algo, uno lo seca Para un sopeadito así como de ponerle mi solín al piso Y pasarle sopecito y así Pero para trapear, trapear Prefiero el tradicional Sí, pero sí, la verdad es que está bien La verdad no me disgusta trapear con este Pero prefiero el tradicional para trapear así como diario, diario Y este para mantener así el piso, secar un mojadito O pasar el sope rapidito así como les dije Pero sí está bueno Claro que sí Bueno, voy a terminar aquí de secar Para terminar y pasarle ya todo, a todo por allá Chicas, hora del almuerzo Me preparé hoy un puré de auyama Le puse queso Un poquito de queso porque no tengo mucha hambre Porque yo desayuné con avena, chicas Y eso me llena muchísimo Y bueno, pues miren Aquí es lo que voy a comer en este platito Un poquitito solamente Porque no tengo mucha hambre tampoco Pero auyama con queso georrayado Y un poquito de queso mozarella Y ya Ahorita si me da hambre Pues me como algo de merendar Y bueno, miren El piso lo trapeé todo Con el suapercito, la fregona Y me gustó Sí se secó Así que sí, claro que lo voy a seguir usando Pero como les dije No para todos los días Pero sí, sí funciona Mis chicas lindas Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno, pues nosotros estamos bien Gracias a Dios Con un día súper Súper nublado Ya son las cinco y media de la tarde Y estamos Bueno, las cinco y media no Sí, las cinco y treinta y siete son Estamos en el hiper Olé De aquí de Santiago Chicas Como les comenté En un vlog pasado Este Aquí en mi ciudad de Santiago Pues hay una sucursal De supermercado Olé Así que nada Wilman y yo andamos por aquí Por estos lados Hoy Vamos a entrar A ver unas cuantas cosas Así que Acompáñenos ¿Está bien así o Quiero que sea clarito? A mí me gusta así Como purito Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Hicimos nuestra primera compra aquí en el Ole, así que en la casa les muestro, chicas. Así que nada, ahora nos vemos. Hoy más está comiendo una gelatina. Y yo me compré algo de comer, algo saludable. Y me lo voy a comer ahora. Así que nada, luego venimos porque exactamente no vi la tienda completa, verdad mi amor. Hoy fue súper así, súper rapidísimo. Entonces, yo quiero explorar todo, mirar la tienda, ver los precios bien y todo eso. Entonces, vamos a volver. Claro que sí. Así que bueno, nos vemos ya cuando estemos en la casa. Estamos en la casa, chicas. Le voy a enseñar rapidito lo que Wilman compró. Compró dos pantalones. Miren este. Bueno, son casi del mismo color los dos. A Wilman le gustan así los jeans oscuros. Y este, uno para él y uno para Wilmer. Ellos los dos son la misma talla. Entonces, le quedan a Wilmer y le quedan a Wilman. Ya ustedes saben, los dos pueden usar el mismo pantalón. Entonces, bueno, ahí ellos eligen cuál esté cada cual. Y nada, un paquetito de media. Ya ahí Wilman la soltó para verla. Yo también compré un pantalón para mí. Mírenlo aquí, un sostén. Miren, este sostén brasier. Lo compré. A mí me gusta usarlo negro o color beige. Y compré un pantalón negro para mí, chicas. Miren, un jeans. Aquí está. Mírenlo ahí. Este me costó mil trescientos pesos, algo así. Y estos de Wilman costaron, uno costó como novecientos y algo. Y el otro ochocientos y algo. Sí. Entonces, miren, este negro para mí. Ojalá que me quede bien porque yo no me lo probé allá, chicas. No me lo probé allá. Este, yo lo cogí una talla menos de lo que yo usaba antes. Así que vamos a ver cómo me quede. Ya cuando yo me lo ponga. Miren acá. Cuando yo me lo ponga, les enseño. Y nada, le traje cositas de comer a Wilmer y a Natalia. Donuts y jugo y así. Y ya, esto fue lo que compramos hoy. Bien, estas piezas que se ven aquí, eso es del guía de mi guagua. Bueno, esta parte se dañaron. Yo toqué bocina un día y ¿qué pasa? Que esto, esta parte plástica, se, ya parece que con el tiempo se, vamos a decir que se vencen y se deshacen, se rompen. Entonces, aquí lleva un aro que aísla estos tornillos para que no hagan contacto y ¿qué sucede? Al romperse, entonces la bocina quedó fija, no desactivaba. Yo coticé el, ese, me venden el guía completo y me costaba usado 3 mil pesos. Pero, viendo yo que el problema es esto, lo que hice fue que le puse, esto le dicen aceroposite, un esposite, al tornillo. Para aislarlo, para que no haga contacto con el, con el metal del guía. Y, me hace la función que me hacía esto. Entonces, los 4 tornillos le hice lo mismo. Lo, le puse el aislante, para que no me hagan contacto con el metal. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me mantiene un poquito levantada la parte donde yo toco bocina. Y también, todo eso es romperse. Yo lo que hice fue, que con, o sea, en mi casa también tenía el aceroposite, lo tenía usado. Ya yo lo había usado y lo tenía en mi casa. Tenía estos tarugos, que son de pared. Lo que hice fue, que le abrí un poquito el hoyito más ancho a esta parte. Y aquí le hice un hoyito, un hoyito también. Entonces, también tenía los tornillos. Le puse tornillos. Y, a pesar de que le puse tornillos, también lo pegué un poquito por debajo, para que asegure bien. Ahí están pegados. Y, bueno, con esto, ya yo resuelvo mi problema. Y no tuve que gastar ni un peso, porque todo eso lo tenía en mi casa. Bien, y aquí está la base montada. La parte que hacen los contactos son estas dos. Ahora mismo, esta no hace, no toca bocina, porque le falta lo... La parte de aquí, que es la que une esta pieza con esta pieza. Entonces, esta sí, miren, ya esta funciona. El detalle es que estos tornillos tienen que estar aislados del chasis, para que no se quede fija la bocina. Cuando se rompió, toda esa parte, esa base, se rompió como un cazab, eso estaba tostado. Todo se rompió y la bocina se quedó fija. O sea, eso fue un día que yo fui a visitar, bueno, que nos fuimos a encontrar con unas amistades, unos suscriptores de Jenny. Nos vimos en el parque, en el parqueo de la Sirena. Y cuando íbamos saliendo, yo le toqué bocina para que me siguieran y la bocina se quedó fija. Imagínense ustedes, saliendo de donde hay mucha gente y esa bocina fija, 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 es un escándalo fuerte. Tuve que desmontarme de la guagua y ir delante y desconectar la bocina. Y bueno, ya de eso han pasado un par de meses. Y así andaba sin bocina, pero tenía el alambrito aquí y yo lo que hacía era que uní el alambrito cuando tenía la necesidad de tocar bocina, pues pegaba el alambrito del chasis. Ese alambrito que está aquí, ese amarillo. Bien, entonces ya lo que queda es poner esta parte. Como esto es de metal, esta es la parte de arriba, ahí es que está la bolsa de aire. Esta todavía conserva su bolsa de aire, está buena. Esa parte de metal me une estas dos piezas. Me une esta con esta. Y por eso, ahora mismo esta no toca, aunque yo la baje no toca. Pero cuando esté unida, sí va a ser la misma función que yo lo voy a mostrar cuando lo tape. Le muestro ahora. Ah, y se me olvidaba. Estos soportes que están aquí, estos plásticos, que era esto que llevaba, esos soportes. Aquí se puede ver que caían en esa parte, ahí está la huella, aquí y en esos cuatro puntos de las esquinas. Eso es para cuando uno pone esta parte, que de derecha, que no quede chueca, no quede torcida. Porque cuando uno aprieta estos tornillos que están aquí, esos tornillos, ya queda la pieza fija. Y si quedó torcida, pues queda de lado. Y esas piezas me ayudan a mantenerla derecha, firme. Ahora la voy a montar para que vean. Pues bien, ya le monté el... Esta parte, al guía, donde está la bolsa de aire. Y miren cómo quedó, quedó a muy buena altura. O sea, aparentemente original. Ahí no se nota que hay un desnivel. O sea, las piezas que yo los soportes se los puse del mismo tamaño del original. Entonces, vean, ya... Ahí se ve que baja bien. Baja bien. Baja bien. Y baja bien. No se percibe bien en la cámara, pero sí está haciendo su movimiento. Ahora mismo no me está tocando bocina, porque para yo poder hacer esta prueba, tuve que sacarle el relaycito de la bocina. Porque imagínense, yo toca bocina, toca bocina de temprano en la mañana. Pero ahora mismo le voy a poner su... Su... Su relay. Y vean, le quité el cover que tenía el guía. Le voy a poner un cover nuevo. Yo lo había comprado, pero no se lo había puesto, porque le faltaba esta parte. Entonces no quería ponerle ese aire de eso nuevo, con esto como se veía tan feo. No le voy a enseñar el viejo, porque el viejo estaba demasiado deteriorado. Estaba muy feo. Entonces, nada. Y le voy a poner su cover, y le voy a conectar su relay, y vamos a hacer la prueba en un momento. Bien. Ahí le estuve poniendo su cover nuevo. Miren que dice Nissan. Igual que la marca de la guagua. Ya le conecté su relay. Dice Nissan por este lado también. Y... Y vamos a probar. Miren. Si toco aquí, toca. Aquí. Toca. Ahí. Toca. Y ahí también. Entonces quedó genuino. Quedó como nuevo. Y aquí hay detalles con las luces, pero... La claridad, la contraluz del cristal. Pero vean cómo se ve. Se ve... Nuevo. Ahí está. Lo quise poner de estos lados las letras. Porque yo acostumbro a manejar con la mano aquí arriba. O sea, con una sola mano yo manejo, doblo mi guía. Entonces no quería que las letras se fueran tan pronto, se deshagan. Entonces, ahí está bien. Me gustó, me gustó el trabajo. Y valió la pena. Me ahorré 3 mil pesos más que tenía que ir a buscarlo. Donde la persona. O sea, un viaje. Me ahorré el viaje también. Y estoy conforme. No se nota lo que le hice. Y... Solo ustedes van a ver lo que le hice. Pero otra persona no sabe que eso está ahí. Que ese trabajo está hecho. Entonces... Nada. Después les seguiré... Mostrando algunos videitos más de cosas que yo hago aquí. Que... Que no se graban. Pero hoy me voy a poner en interés de hacerlo. Esto... Este cover. Como les dije hace varios días. Que lo había comprado y... No quise montarlo con eso tan feo como estaba. Pero ya vale la pena. Ya se puso como está. Y... Quedó perfecto. Ya ustedes saben. Que le ha responde. Que le ha responde.